Muy buenos días a todos. Muchas gracias a la doctora Pagán por esa introducción. Mi nombre es Carlin, soy la diseñadora gráfica de educación a distancia y estaremos hablando hoy de recursos gratuitos para modificar documentos digitales. Estaremos tocando dos páginas en particular que son de gran uso para tanto profesores, facultad y estudiantes. La página que estaremos hablando, la primera se llama iloftpdf.com, que es un recurso gratuito con una gran variedad de opciones para modificar documentos PDF o de otro documento a PDF. Aquí podemos ver una variedad de sus herramientas básicas, que estaremos tocando en particular tres de ellas, que por lo que entiendo son como que los más que sean de gran uso para ustedes. Lo encontramos ahora en la página como tal. Lo primero que van a ver es esto, esto, la herramienta. El primer ejemplo que estaré tocando es para convertir una imagen a un PDF. Vamos a suponer que nos enviaron un documento que tenemos que firmar por WhatsApp, pero está en JPEG, que es formato de imagen, y no podemos manipularlo así desde el inicio, así que tenemos que convertirlo. Yo voy para la alternativa acá de JPEG, y me da dos opciones para poder convertirlo. O puedo darle aquí para buscar directo en un archivo que tenga, o simplemente podemos hacer el drag and drop que agastramos del documento que estamos para la página. Tengo el JPEG, simplemente lo arrastro, y ya me da la opción para convertirlo. Puedo dejarlo en portrait board, que ya tengo el documento como tal vertical, o puedo cambiarlo a landscape, pero lo quiero tal como está, y puedo también cambiar su tamaño, que me da tres opciones. Yo lo quiero como US letter, que es el 8 y medio por 11, que es el tamaño estándar de papeles, y le doy convert to PDF. Una vez que eso lo baja, el documento que nosotros tenemos de direct download en su computadora, pues automáticamente cae ahí. Está bajando, automáticamente abrió, y van a ver que ya pues arriba dice PDF, el mismo documento, pero ahora pues podemos editarlo. Aquí lo tengo, que ya lo había formateado ya. Ok. Vamos a poner que ahora ese documento tenemos que firmarlo. Tenemos de todas las opciones el Sign to PDF. Aquí está. Y aquí pues es el mismo formato al inicio. Puedes buscarlo desde un folder en particular, o podemos como tal, arrastrarlo hacia la página y pues aparece. Aquí tenemos la opción que si queremos compartirlo, o más que queremos hacer una firma nosotros mismos, pues por el momento yo soy la única persona que lo va a firmar. Aquí tenemos unos pre-settings antes de comenzar a editar. Aquí pues arriba voy a escribir mi nombre. Voy a iniciar y voy a poner apellido. Aquí me da ciertas tipografías para seleccionar, si queremos escoger una de ellas. Yo voy a escoger esta. Y cuando miramos al lado de la caja de text, nos da para JAWS. Esto es para poder filmar para que se vea como que más real a mano, hecho por nosotros. Si alguien tiene un lápiz electrónico que puede conectar a la computadora, pues ahí lo va a ayudar más. Pero en este caso pues vamos a tener que hacer la firma como freehand. Aquí pues comienzo. Si tenemos ya nuestra firma en PDF, disculpe, en PNG, que es otro formato que nos puede ayudar para esto y queremos adjuntarlo al documento, pues ahí le podemos dar upload. Ya que no lo tengo, pues yo lo voy a hacer de mano al momento. Lo aplicamos. Automáticamente nos tira al documento y aquí nos da las alternativas para poder añadir esa firma. podemos darle a la signature y nos tira la firma que habíamos realizado. Y si queremos borrarla y comenzar de nuevo, pues le damos X y hacemos el proceso desde cero. Si quiero cambiar el tamaño y ponerlo como que más grande o chiquito, pues aquí podemos manipularlo. Pues yo lo quiero así, así que estará acá. Y aquí nos da la otra alternativa. Habíamos puesto iniciales aparte. Y si le das aquí, pues nos tira a iniciar. Si queremos poner el nombre como tal en la tipografía que nos había dado para escoger, podemos darle a name y aquí podemos cambiarlo y ponerlo donde queremos. Y también nos deja poner fecha. Eso sí, yo me percaté que solo nos deja como que poner la fecha del momento que estamos realizando el documento. No podemos poner como que de otra fecha más lejana, pero también podemos hacer eso en otro feature que les explicaré luego. Ok, poner la fecha acá. Y lo último sería guardar el documento. Le damos sign. Y nos da para bajarlo y será igual que ahorita. Le damos para bajarlo y baja el PDF en el download folder que tengas en su computadora. Vamos a poner que queremos editar el PDF. La página principal. Y vamos a la alternativa Edit PDF. Vamos a poner que queremos editar ese documento y descartar una parte que no queremos. Así que pues esta herramienta nos ayuda con eso. Hicimos lo mismo. Arrastramos el documento y lo llevó a como tal para editar. Aquí nos da un par de herramientas media básicas, pero nos ayuda para poder resolver al momento. Vamos a suponer que yo quiero borrar lo que está abajo. Al menos lo que yo he hecho antes que uso la forma que nos da arriba que como el círculo y el cuadrado y el triángulo y cogemos una cajita como para poder ponerlo encima para que se vea como si está como que borrado y se vea como que acoplado. Entonces podemos cambiar el color. Si vamos arriba a la izquierda, el Fill Color nos da una variedad de colores y yo pues para poder taparlo es dar el blanco. Si queremos descartar eso, pues podemos darle directo acá a la figura que acabamos de poner y podemos darle al sofá que dice Remove o simplemente podemos ir a esta otra esquina que aquí es donde sale como que los layers, las cosas que hemos puesto para editar. Que podemos cambiarlos acá. Si queremos saber que es cada edit que hemos hecho, podemos poner un nuevo nombre y también borrarlos acá. Si quiero escribir algo, también podemos hacer eso. Podemos poner un text box que le damos acá arriba y ya nos deja escribir lo que queramos. Podemos cambiar su tamaño, podemos ponerle una tipografía, no nos da tantas para escoger, pero hay una que otra que nos ayudará. Y lo mismo que ahorita podemos cambiarlo para cualquier esquina que queremos, cambiar el color, también nos da la opción de poner imagen. Que si queremos hacer un documento oficial y vamos a suponer que tenemos el logo de una compañía, una asociación estudiantil o algo así, pues también podemos añadirlo. Le damos a Add Image arriba y podemos buscar la imagen. Automáticamente te deja coger el documento. Lo juntas a lo que quieres editar y puedes moverlo. Si quieres cambiarlo, el tamaño le das en la esquina y comienzas a editarlo. Al menos ahora yo estoy trabajando con un documento, pero si queremos trabajar con varios, pues cuando le das el drag and drop al inicio de este proceso, te va a salir en la esquina a la izquierda las páginas que tiene ese PDF que vas a manipular. Y si quieres cambiar la página a la 20, pues le das arriba y te tira a la 20. Ahí puedes seguir editando. Una vez que terminamos, lo mismo. Hacemos para terminar, le damos Edit PDF. Lo salva y cae en el download. El edit que hicimos, ya no está el texto que estaba ahí abajo y le añadimos la imagen que queríamos. El último ejemplo que quiero mostrarles es el de Split PDF. Ese es para dividir el PDF. Si tienes un documento bastante extenso, vamos a poner un escrito y quieres más que imprimir cierta parte, pues en vez de como que explicar la persona, también podemos formatearlo nosotros mismos desde el inicio. Le damos a Split PDF. Lo mismo, podemos buscarlo en un folder o podemos ponerlo nosotros. Esto es una novela que tengo aquí y quiero imprimirlo por un fragmento, adjunto el documento y ya nos da para editar. Podemos hacerlo en dos formas. Podemos hacerlo entre cada par de páginas que queremos. Vamos a poner, ok, el libro se compone de 221 páginas y yo quiero dividir del 1 al 20. Le doy el 20 y ya me cogió de esas 200 y pico de páginas, de 1 al 20. Si queremos imprimir otro bunches de ese documento, también podemos hacerlo. Le damos a Add Range y ahí nos divide el documento. desde donde nosotros habíamos dividido y el resto del documento. Si yo quiero imprimir del 40 al 221, pues me hará esa división que quiero hacer. Una vez que nosotros dividimos los documentos que queremos, pues le damos a Split. Al final todo va a caer en ese download document que tenga. Ya que lo bajé en un bunches, pues me lo tira como un documento. Así que yo cojo este folder. Este es el folder que yo había bajado y ahí están las dos separaciones de ese PDF que hemos puesto. del 1 al 21 y después del 40 al 221. La página es bastante simple para usar y dependiendo del documento podemos seguir modificando nuestro gusto. Podemos también unir los documentos que es lo mismo. Podemos hasta convertir documentos Word. Podemos suponer que hacemos un escrito para un curso y después lo guardamos directo a PDF. y podemos convertirlo también para su forma nativa y seguir editando. Es una página bastante amplia en recursos y es bastante user friendly. Hay otra página que estaremos discutiendo ahora que se llama Online Convert, que es similar a los PDF, pero tiene un par de diferencias desde manipulación de audio hasta video. Ahora pues les presento a mi compañero Yarif Sánchez, que estará hablando sobre esos otros recursos. Mi nombre es Yarif, como bien me habrán escuchado, les voy a estar hablando sobre la página onlineconvert.com. Esta página, como bien ya sabrán, como dijo mi compañera, es similar a la de I Love PDF, pero tiene de primera instancia se puede ver que tiene varias opciones que no están en aquella página, ya que no solamente es para PDF, sino que también tiene opciones para audio, video, imágenes, ebook, etc. Esta página es bien sencilla de usar, casi todo se utiliza de la misma forma, solo que aquí te da como unas opciones debajo de cada vez que vas a convertir un archivo, te dan como unas opciones para editar. Ejemplo, voy a utilizar de audio, video, imágenes, que creo que son lo más que podríamos necesitar en la institución, como estudiante, como profesor, buscamos, en mi caso tengo un audio que está en .wav, lo voy a mostrar aquí, este, y lo quiero cambiar a MP3. Vamos a las opciones que tenemos aquí, buscamos MP3, y se autodirige a la siguiente página que es esta. Aquí podemos buscar el archivo desde acá, o simplemente lo podemos arrastrar a la zona verde, aquí. Esperamos a que suba, mientras suba, podemos explicar más o menos esto. Estas opciones, para mí, entender, creo que, primero, si sabes un poco sobre el tema de audio, ahorita voy a explicar un poquito el de video también, esto puede modificar un poco estas cosas. Por ejemplo, este es como la calidad del audio. Esto depende, para dar un ejemplo, si lo bajamos en 192 y quieres subirlo a una radio, el 192 te lo va a subir a 64. La calidad del audio, si es en FM, y si es en AM, te lo va a subir en 38. Esto ya es dependiendo si sabes más o menos del tema, y también esta es para editar, si quieres solamente un pedazo de ese audio, pero aquí no recomiendo usar mucho este tipo de edición, porque básicamente estás editando a ciega, así que para mí no es muy recomendable utilizarlo. Una vez que ya esté en la nube, le damos a este botón para comenzar a convertirlo, esperamos a que la página del proceso, y está así de rápido y automáticamente, esperamos un momentito, ya sale para poderlo descargar. Aparte de poderlo descargar, también lo podemos subir en la nube, etc. También, como decía, en la parte de vídeo, tengo un vídeo por acá, que es la intro de educación a distancia, de un MP4. Si lo quiero, por ejemplo, moverlo a .avi, le doy, y se nos dirige a la página. Y aquí es exactamente lo mismo, simplemente arrastramos o buscamos el vídeo y lo ponemos aquí. Y se empezará a subir, y aquí pues tenemos más opciones todavía. Aquí tenemos opciones, por ejemplo, tenemos la opción de los frames. Por ejemplo, si bajas un documento en un free stock, en una página para bajar vídeos gratis, y quieres ponerle algún cortometraje que estés haciendo, pero el vídeo está en 60 frames, y tú estás bajando a 24, que por lo normal son para películas, cortometrajes, etc. Pues aquí simplemente escribes el 24, y ya vas a bajar el archivo en 24. También aquí se puede editar el audio, modelo de estéreo a mono, etc. Y lo mismo que dije ahorita, de la calidad del audio. Y esto dependiendo también de este y acá, que estas son más o menos, como por ejemplo esta que dice H.26, esta es para MP4, pero eso no es lo que queremos, así que lo hagamos aquí, y este es para el puntual. Y simplemente tenemos que esperar, no lo voy a dejar completo, porque me va a tardar esa cantidad de tiempo, porque el vídeo pesa un poquito más que el audio, etc. Pero es exactamente lo mismo, simplemente se da aquí, y ya te da la opción para poderlo descargar. Y otra cosa también que tenemos, el de imágenes, seleccionamos aquí. Tengo una imagen en JPEG, vamos a pasarlo a PNG. Y también lo mismo. Tengo una imagen de JPEG para cambiarla, la sube. Y aquí se dan otras opciones, en estas opciones es como para ponerle unos cuantos efectos, para ponerlo en negativo. También aquí esto es para la calidad, para comprimirlo, para que pese menos, o si quieres mantener la calidad, le puedes dar aquí. Estos son los 6 de los píxeles que hay. Si ya sabes más o menos de fotografía y de cómo esto, de la cantidad de píxeles de cada foto, o para imprimirlo también, pues puedes colocar estos números de píxeles, etc. Pero ya como dije ahorita, para mí es mucho mejor buscar un programa de edición como tal, que editarlo aquí. Porque aquí básicamente estás editando así, pues no estás viendo lo que estás haciendo. Pero es exactamente lo mismo, le da y esperamos un momentito a que la página haga el proceso de convertirlo y podrá descargarlo. También hay otras opciones como no tengo iBook. También está esta opción, por lo menos una vez, sí tuve que usarla porque una persona me pidió unos archivos comprimidos y yo lo tenía en formato RAR, pero ella la quería en formato así. Entonces, pues ahí, pues tuve que usarla. Eso, por ejemplo, tengo estos archivos aquí, cojo, puedo tener este, lo convierte en un RAR. No todo el mundo tiene el RAR, no viene con las computadoras, pero sí viene en el archivo ZIP. Si lo conviertes aquí en RAR, aquí también puedes convertirlo en ZIP. Por ejemplo, vamos a hacer 2 y aquí ya te sale para convertirlo, pero no se puede como que pasarlo de RAR a ZIP. Entonces aquí simplemente, pues exactamente lo mismo, buscamos el ZIP. Dirige, buscamos el archivo, arrastramos, se sube y se le da convertir el ZIP. Es bien sencillo y todas son iguales. El formato en cómo se trabaja. Esta también es más para las redes sociales, si tienes un video en un cierto formato, las redes sociales siempre como que tienen dimensiones distintas. Por eso es que, por ejemplo, cuando envías una foto por WhatsApp, esto a veces pierde calidad y es por eso que cada una tiene dimensiones distintas. Aquí puedes de una vez cambiar esas dimensiones y subirlas sin problema a las distintas redes sociales. También tenemos la opción de PDF y pues nada, creo que esto fue una breve explicación de cómo es esta página y la verdad que es bien sencilla y útil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!